¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para garantizar una mayor seguridad a los ciclistas, en las carreteras de nuestra provincia se han instalado señales inteligentes. Hoy se ha presentado la que hay en la carretera de Fuensaldaña. Esta es una de las cuatro señales inteligentes que se han instalado en nuestra provincia. Son inteligentes porque detectan la presencia de ciclistas. Cuando una bici pasa, se ilumina avisando a los conductores. Algo muy importante para la seguridad, especialmente en un día de niebla como hoy, con visibilidad reducida. El sensor es un equipo tipo radar convencional, como los que se utilizan para medir la velocidad, pero está calibrado para un volumen de una masa corporal de un grupo de personas y con unos rangos de velocidad más reducidos que las velocidades convencionales. El nuevo centro médico de Mojato lleva varias semanas en funcionamiento, pero ha sido hoy cuando se ha inaugurado de forma oficial. Allí el gerente de SACIL ha escuchado las quejas y las felicitaciones de los vecinos. Siempre se saca alguna apeguilla, pero no, de eso está claro, que a gusto de todos no está, pero yo creo que ha caído muy bien la inauguración, la apertura de este nuevo consultorio médico, donde todo el mundo reconoce que las instalaciones son una maravilla y que el trabajo ha dado su fruto. Y este fin de semana la Feria de Valladolid acoge una nueva edición del New and Retro Game Festival. Esperan superar los 4.000 visitantes del año pasado. Sus organizadores aseguran que se trata de una feria con futuro. El año que viene aspiran a más. Podamos dar el salto a Pabellón, que la verdad sería algo muy importante para el certamen. En este año hemos estado a punto de hacerlo, pero no se ha podido prácticamente por problemas de ocupación y de disponibilidad de espacio en ferias. Son como los radares convencionales, pero detectan un volumen de masa corporal y unos rangos de velocidad menores. Y es que su función es avisar de la presencia de ciclistas. Estas señales inteligentes, como las denominan, están ya instaladas en varios puntos de visibilidad reducida de las carreteras de nuestra provincia. El objetivo es mejorar la seguridad vial para los usuarios más vulnerables de la carretera, los ciclistas. Estas señales inteligentes detectan su presencia y se han instalado en varios puntos de nuestra provincia, en los que por el trazado, por cambio de rasante o por curvas cerradas, se pierde su visibilidad. Una que está cerca ya de Fuentesaldaña, otra que se ha instalado en Renedo y otra a la altura de Castrodeza. Las carreteras Valladolid 514, la 900 que es esta y la 140. Y también una rotonda inteligente a la altura de Iscar en la carretera que va de Toro a Cuellar. Cada uno cuesta unos 5.000 euros y están dotados de sensores electrónicos que determinan la presencia por volumen y velocidad de uno o varios ciclistas. Cuando los detecta, se ilumina y así avisa a los conductores. Es un equipo tipo radar convencional, como los que se utilizan para medir la velocidad, pero está calibrado para un volumen de una masa corporal de un grupo de personas, y con unos rangos de velocidad más reducidos que las velocidades convencionales. Afortunadamente yo creo que los coches cada vez respetan más y lo del metro y medio prácticamente está funcionando bien. Hay excepciones, pero estas señales es un paso adelante. Y eso es lo principal, apoyo y conciencia de instituciones y sociedad para que ni esta niebla tan vallisoletana sea un peligro para los ciclistas. El Instituto Antonio Tobar de Valladolid puso en marcha en este curso el proyecto europeo STARS, un paso más allá de los caminos escolares seguros, que alienta a alumnos y profesores a acudir a clase de forma sostenible, caminando, en bicicleta, y el resultado está siendo tan bueno que habían recibido la acreditación de bronce. Tres médicos, un pediatra, tres enfermeras y un administrativo trabajan desde hace un par de meses para atender a los cerca de 3.000 vecinos de Mojados en el nuevo centro médico. Hoy se ha inaugurado de forma oficial y hemos pedido saber cómo está funcionando. Lleva unos meses funcionando y en Mojados en general están contentos con el servicio que ofrece el nuevo centro médico de la localidad. Siempre se saca alguna apeguilla, pero no, de eso está claro, que a gusto de todos no está, pero yo creo que ha caído muy bien la inauguración, la apertura de este nuevo consultorio médico donde todo el mundo reconoce que las instalaciones son una maravilla y que el trabajo ha dado su fruto. Hoy se ha inaugurado de manera oficial, un acto al que han asistido representantes de las tres administraciones que han financiado este proyecto, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Diputación Provincial, con un coste que supera los 900.000 euros. Esto nos hace aún más orgullosos de nuestra comunidad y de esas políticas que se vienen llevando a cabo durante muchos años por la puesta de los servicios en el mundo rural. Tres médicos, un pediatra, tres enfermeras y un auxiliar administrativo atienden a más de 3.000 pacientes. Durante un año se van a realizar alrededor de 30.000 consultas médicas de enfermería y de pediatría, más de 18.000 consultas médicas, cerca de 8.000 consultas de enfermería y casi 4.000 consultas de pediatría. En este consultorio se pasa consulta a diario bajo demanda, fuera de horario, los vecinos deben acudir a portillo para cualquier urgencia. Y en las próximas horas se fijará la fecha exacta en la que se celebrará el juicio por el caso de la niña Sara. Previsiblemente tendrá lugar entre abril y mayo. Así lo ha señalado el presidente de la sección segunda y de la audiencia provincial, Feliciano Trebolle. Será el caso con jurado popular más largo de la historia judicial vallisoletana. Serán unos 45 testigos y 12 o 13 peritos. Por ello está previsto que dure unas tres semanas. La niña Sara falleció en agosto de 2017 y desde entonces están en prisión tanto su madre como su compañero sentimental. Arranca así la fase de enjuiciamiento y será la primera vez que esta sección celebre un juicio con jurado en el que se solicita la prisión permanente revisable. Se juzgarán seis delitos de maltrato, otro de maltrato habitual, asesinato o en su defecto homicidio, violación y en el caso de la madre también se añade un delito de abandono familiar. Y en cuanto al aeropuerto de Valladolid, el número de viajeros este año se está disparando. En el mes de noviembre han pasado por aquí casi un 31% de viajeros más que hace un año. En lo que va de 2018, entre enero y noviembre, han pasado por este aeropuerto más de 234.000 viajeros. De ellos, más de 25.000 en vuelos internacionales que han aumentado un 14%. En este periodo se han gestionado en total 4.730 aterrizajes y despedes. Los alcaldes y concejales de los municipios de la provincia deben estar al día de todas las novedades legislativas que se van produciendo. Por eso, la Diputación organiza jornadas como esta de hoy. En el Hospital Viejo se ha celebrado este encuentro de trabajo organizado por el Servicio de Asesoramiento Local. Entre las materias previstas se ha hablado de contratos, transparencia, certificados electrónicos, suministro de información, estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Y el especialista en neuromarketing y autor de varios libros, José Ruiz Pardo, ha impartido una conferencia durante el acto de entrega de la tercera edición de los Premios Madison, que convoca a esta empresa al mejor trabajo de los alumnos del Grado de Marketing e Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. Un premio dotado con 1.000 euros. Y enseguida les contamos qué es lo que ha preparado la Diputación de Valladolid para disfrutar de este fin de semana, el último del otoño, sin salir de la provincia. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Pan, carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es Y la primera propuesta de esta semana nos lleva hasta Medina del Campo. La Diputación ha organizado una ruta gastronómica que comenzará con la visita a la primera almazara ecológica de Castilla y León, después catas de aceite y vino y degustación también de quesos artesanos. Al finalizar visita al Palacio Real Testamentario y tras la comida conoceremos el Mercado de Abastos, que es el más antiguo de España que sigue hoy en día funcionando como tal. Y otra opción para este fin de semana nos lleva hasta otros municipios de la provincia. En Renedo de Esgueva el viernes, Escaramuza Teatro con Cuentos de Oro el sábado. En Tordesillas, Telón de Azúcar. En Villanueva de Duero, Adrián Conde. Y en Arroyo de la Encomienda, Tres Magos arroba punto son. El domingo en Renedo, Taona. Y en Cigales, Amigos de la Zarzuela. Y este fin de semana, la Feria de Valladolid acoge el New and Retro Valladolid Game Festival. Serán dos jornadas en horario ininterrumpido que arranca a las once y media de la mañana. Entre las actividades, torneos, zonas de juego o espacios comerciales. Y como novedad, un concierto. Además, este año volverá a haber una exposición. 4.000 visitantes el año pasado y este 2018 esperan superar esta cifra. Repiten ubicación en el recinto ferial, aunque han estado a punto de pasar a un pabellón. No ha sido posible por la falta de espacio, pero el año que viene esperan seguir creciendo y conseguirlo. Dos días de actividades con el mundo del videojuego como protagonista. Zonas, por supuesto, de lo que son free plays o zonas de partidas libres. Yo sí que quería destacar una novedad importante, que es un concierto. Un concierto de Tetris llevado a la música clásica. Tetris Relojat, se llama. Concierto del que habrá cuatro pases a lo largo de la feria. Y también tiempo para torneos. Este 2018 se recupera una actividad que llevaba dos años sin hacerse. La exposición. Vamos a tener una exposición histórica de móviles. Aparte de ver teléfonos móviles antiguos, vamos a también poder disfrutar de los primeros teléfonos en los que se podía jugar. Que eso es lo que enlaza muy bien con el certamen. El Game Festival coincide con la Feria del Vinilo, que vuelve por petición popular con su cita invernal. Las entradas se pueden adquirir por anticipado al precio de 3 euros o un bono para los dos días por 5. Si se adquieren en taquilla, el precio sube. 5 para un día y 7 para los dos. Ya lo ven, muchos planes para este fin de semana. Es todo por el momento. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para estos días y después toda la información deportiva. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Ya no hay entradas. Ya sí queremos ver Atlético de Madrid aquí en Madrid y no tenemos nada. Va a ser muy, muy complicado. Han salido unas de última fila, 30 euros. Bueno, la verdad es que va a haber un ambientazo sin lugar a dudas el próximo fin de semana. El sábado, como va a haber, y esperemos ambientazo también en el Balmano esta tarde o en el rugby, el próximo domingo. Ya saben, a partir de las 12 y media el derbi que sirve para abrir la segunda ronda de competición. Se lo cuento ahora ya mismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!